Estados Unidos, una mujer fue aprehendida por la policía después de haber sido acusada de no pagar por su manicure e intentar huir de un salón de belleza. Según un empleado del establecimiento de belleza, se le ofreció un nuevo servicio para enmendar la inconformidad de la mujer, pero ella no quiso y tomó una decisión de locura. El hecho ocurrió en Valparaíso, una ciudad de Indiana en Estados Unidos. Foto capturada de acuerdo con la información revelada por autoridades locales, Charlie Fowler se molestó con el resultado de su manicure y decidió irse sin pagar un centavo. La mujer subió a su coche e intentó escapar, pero no contó con que uno de los empleados trató de detenerla y saltó encima del capó del coche. A ella no le importó y aceleró con el hombre aferrándose al vehículo, arrastrándolo por algunos metros. El servicio tenía un costo de 30 dólares, unos 90 mil pesos colombianos. Con información de Noticias Caracol TV en esta nota, Estados Unidos antes muerta que sencilla manicure mujer mujer escapa manicure.